Hola como están amigos en el video de hoy vamos a ver los videojuegos por número de ventas pero a que te refieres por número de ventas cuando un juego llega a vender bien llega a tener una clasificación es decir la parte física del juego como tal llega a cambiar mira mi juego favorito es Metal Gear Solid el de Playstation 1 y a mi me encanta este videojuego pero tiene varias versiones por ventas aquí te voy a indicar la primera que es cuando recién sale el videojuego es decir todavía nos llega a una categoría ya las categorías le van dando cada región puede llegar a ser dependiendo en Playstation por ejemplo en la zona americana se conoce como Grey Hits en la parte europea yo he escuchado que le conocen como Platinum entonces cada región va teniendo diferentes nombres en este caso yo tengo mi versión PAL debido al excelente doblaje que tiene y así es como venía en Metal Gear mira como es el disco te lo voy a poner acá para que tú lo puedas ver así es el disco súper diferente aquí tú lo puedes ver al Liquid Snake ahora vamos con la parte cuando ya el videojuego es un éxito total y con el tiempo llega a ser un precio más asequible para el que quiere tener la versión física pero en este caso se llega a llamar en Estados Unidos como te lo comenté Player Choice mira como es la portada la portada cambia mucho inclusive llegó a ser blanca es de otro color cuando es la tradicional y mira como es el formato del disco lo importante es el formato del disco porque esto en la actualidad es lo que llega a interferir en el valor cuando tú vas a comprar entonces eso es para que tú tengas idea al momento que tipo de videojuego estás comprando si es un Great Hits o un Platinum o si es o lo compraste cuando fue lanzado originalmente es decir sin que llegara a tener la rebaja de precios y tenemos finalmente la edición final la edición especial que es por ejemplo esta ya varios años después ya inclusive ya estaba el Playstation 2 que es la integral que ya conversamos en un video anterior entonces así es como se clasificaría los videojuegos por su número de ventas esto te sirve al momento si tú quieres comprar juegos retro por ejemplo te voy a dar otro caso yo tengo de mi colección del Mario Galaxy y este Mario Galaxy yo tengo en la versión Nintendo Select y el manual o las instrucciones no están a color están a blanco y negro y es reducida diferente a cuando no la tienes en Nintendo Select entonces esas son cosas que pueden variar mucho de versiones para que veas que el número de ventas y la versión en la que compras llega a interferir incluso y ahora también en los valores Naomi, el jefe, ¿qué ha pasado? no, no lo sé, parecía un ataque al corazón, pero... ¿un ataque al corazón? no coronel, ¿no está ocultando alguna cosa? en absoluto Snake, debe entenderlo esta operación es nivel de seguridad rojo se necesita la autorización más alta de seguridad para acceder a todo el archivo quiere que crea que usted está al mando de esta operación pero no tiene acceso completo al archivo le avisé el ministro de defensa tiene el control operativo yo solo estoy aquí para apoyarle Snake, no tenemos tiempo para discutir salga de ahí y encuentre al presidente Baker no tenemos tiempo para apoyarle no tenemos tiempo para apoyarle